...y su corte de honor, pero para motivarlos un aplauso con todo y grito ¡Ah! Muy apagado ese grito, ¡con todo y grito! ¡Tambas y caballeros! Este es el baile sorpresa de Melisa y su corte de honor A ver todos con las palmas, venga vamos a acompañarnos con las palmas, palmas ...y su corte de honor ...y puedo morir ¡Y ese aplauso! ...y de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobre dosis de sexo ...tú eres el pecado más divino, una mejor asensuada y cadentora ...y me embelleces con tus técnicas perversas y te vienen a censurar a tu cintura ...y el tiempo es sin ti ...y esos aplanos son... ...y esos aplanos son... ...y esos aplanos son... ...y esos拍entes con tus papás de tírmela y adorando a tus car Zahlidos ...y eso no es para tus carosas y menos que tu cuerpo... ...y esa cara es tu buena idea, voy a tocar una cumbia y voy a dejar un bono que te regalas Es que la cobra es venenosa y no quiero hacerle enojar Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a encantar La vez de madrugada venía del barrio y en una casa escuchando raro Y enseguida con cuidado me había acercado y por la redica seguía mirando Mis zapateles Eran un par de comadres, tenían prendido unas copias venas y un grito que estaban velando Pero con dos de grito La cabeza pegada, con la alfileria había acabado y las comadres seguían rezando La cabeza pegada, con la alfileria había acabado y las comadres seguían rezando Que la falda está muy corta, que prefiera un pantalón Que con esa miripada pensarán que es lo peor Que ve muy grande su boca, con ese la luz labial Va de nuevo al tocador y se lo tiene que cambiar Que el color de los zapatos no va a dar con el toque Y esos aplausos Con el diseño y aza natural Y va corriendo por el esmante se las de mis zapatos Que el color de los zapatos no lo es Que el color de los zapatos no lo es Que el color de los zapatos no lo es Que la palabra me hace yo Que el amor de los zapatos no lo es Y vengase, vengase a Bananas y chas Un sacatecas a Y por ti el destino Damas y caballeros, ellos son Y eso, papá Y arriba de la cerveza, primo Y eso fue Y ese aplauso con no de grifo ¡Oh!